¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NewTek Hoy la marca Primus nos presenta sus audífonos Arcus 150T que son parte de una gran gama de productos gaming como teclados, sillas, mouses, entre otros y como no podría faltar, mucho RGB Estos audífonos tienen muchas características que veremos en el siguiente video Empecemos con la caja, que es muy llamativa, con contraste de colores, púrpura y negro Hecho de buenos materiales Por el frente tenemos un pequeño vistazo de los audífonos y a los costados algunas de sus características En la parte de atrás, además de darnos más detalles del producto nos encontramos con un gráfico que nos invita a bajar una aplicación Primus AR que creativamente nos hace interactuar con la fotografía de un espartano utilizando realidad aumentada También nos da más información de los productos, soporte y redes de la marca Primus Abrimos la caja que está sujeta por dos imanes y ya podemos acceder a los audífonos Primus Arcus 150T Este detalle del empaque es un punto a favor para la marca Primus considerando que los PC gamers siempre buscamos lo mejor en el mercado En cuanto a diseño, estos audífonos son grandes Tienen la semblanza de unos audífonos de estudio pero con la distintiva característica gamer una luz LED roja que resalta los costados con el logo de Primus El arco que une a los audífonos es de metal flexible y resistente no tiene una opción para ajustar la distancia pero no es necesaria Debajo del arco se encuentra una almohadilla que se ajusta a la cabeza El cuerpo de los audífonos es de un plástico suave al tacto En el centro, el logotipo de Primus está rodeado por una parrilla circular que le da un look tan llamativo Las almohadillas son de cuero sintético, muy cómodas y que aíslan por completo el sonido El audífono izquierdo viene con dos perillas una para controlar el volumen y otra para controlar la vibración de los audífonos Como lo escucharon, estos audífonos vibran y vibran fuerte una característica que hace que los juegos con explosiones y disparos tengan una experiencia mucho más inmersa Abajo del control de vibración está el cable de 2.19 metros Este cable no se enrea fácilmente Si llega a enredarse, es muy sencillo desenredarlo ya que es grueso y bastante resistente a incidentes donde los pisas con los pies o la cinta Los audífonos Arcus 150T se conectan en el puerto USB La entrada es de color púrpura, con un cuerpo de aluminio Esto quiere decir que solo se podrán usar con tu PC Por su volumen y conexión, no están pensados para viajar con ellos Y para terminar con el diseño, no podemos dejar de hablar del micrófono con su cualidad retráctil Muy conveniente para cuando no sea de uso, se oculte fácilmente La calidad del micrófono es muy clara para hablar con tus amigos sin interferencias o ruidos En cuanto a la experiencia, después de probarlo por un mes debo decir que su principal característica es que escucho sonidos que anteriormente no había percibido En videojuegos se perciben efectos de audio como el sonido de las gotas en una tormenta que choca contra el metal de un helicóptero o los pasos de un soldado enemigo Incluso es más fácil localizar y calcular la distancia desde donde se efectúan los disparos Y esto es gracias a la experiencia 360 con un sonido virtual 7.1 que básicamente lo que hace es distribuir los sonidos en un ciclo circular alrededor de tu cabeza Esta opción se activa instalando la aplicación Primus que está en la descripción Y algo que también es muy importante es que se perciba el silencio Gracias a que aísla muy bien el ruido exterior Incluso con un poco de volumen dejas de escuchar el exterior sin importar que estén escuchando música o hablando En cuanto a volumen tiene demasiado Como se conecta por USB son más potentes Incluso puede ser dañino para tus oídos si lo usas con el volumen máximo todo el tiempo También cuenta con ventilación en las almohadillas que mantendrán frescas tus orejas en el transcurso de las horas que juegas En conclusión estos audífonos ARKUS 150T de Primus Compiten y superan en calidad de sonido y materiales a varias marcas en el mercado Los pueden encontrar en cualquier distribuidor de Guatemala a precios muy competitivos Y siempre con el respaldo de una marca de gran calidad Primus Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!